¿Te molesta hablar del tema? No, no. Ya no. Me gusta compartir esto contigo. Porque sé que tú estás pasando por lo mismo. Sé que me puedes entender mejor que nadie en este momento. Es una pena que los dos nos dejaran por otra persona. Es difícil soportarlo. No podía creer que mi esposa se había ido con otro. Fue horrible. Fue doloroso y muy difícil recuperarme. Pero luego me di cuenta de que valgo mucho más que ella. Perdió la oportunidad de tener un hombre que la amaba. Eres valiosa, Gumus. Créelo. Tienes toda una vida por delante todavía. Estarás mucho mejor sin Mehmet, lo sé. No permitas que vuelva a hacerte daño.